cubano mis haceres pero por qué hablan así te sientes feliz viviendo en cuba feliz como guan obviamente no además de que es donde único voy a vivir por el momento decir yo hablo de paños dominicanos ni siquiera lo entiendo mi loco tú entendiste tú teniste que dijo en los comentarios